Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de Respuesta Deportiva. Intimidades, ¿no? ¿Cómo que se quite la mariconera? Este, preséntese por favor. Sergio Armando González Herrera. Presidente de la Asociación de Tennis. De Jalisco en su momento. Híjole, creo que fue el que le dio el triunfo a Topete. Tú le diste el triunfo a Topete. Y entonces armaste una revolución. Revolución. ¿Tú cómo te llamas? Mi nombre es Wendy Rodríguez. Francés. Francés, pero no, el argentino es estar igualito. Deberías de dar autógrafos. Porque si vas a Buenos Aires te confunden. ¿Cómo te llamas? Dale García. ¿A qué vienes aquí? Venimos a promocionar un evento que se va a presentar en la auditoria de Telmex. El día 6, 7 y 8 de junio. Es un evento internacional con exjugadores del torneo de tenis. Van a aprovechar o van a poder disfrutar de tres conciertos que se van a hacer unos por día. De diferentes bandas y conocidas aquí en México y en parte del mundo. Y también tienen la oportunidad de convivir con los dos jugadores. A ver, dime un nombre de un jugador. ¿Qué es Tommy Hass y Daniel? Ah, Tommy Hass. Bueno, les cuento de Tommy Hass. Tommy Hass fue campeón de Alemania. Fue un jugador 12 por ahí del mundo. Fue una figura, un cuate muy fino, de pegada muy fina. ¿Y quién más? David Ferrer. Ah, Ferrer Cuatro es campeón del Abierto Mexicano. Chiquito, capitán de la Copa Davis. Es un buen jugador. Tú, por ejemplo, háblame de Feliciano López. Es el cuate que es el tipo de, el director del torneo del Master 1000 de España. ¿Y tú crees que va a ser exitoso la presencia de ellos? Todos va a ser exitoso. A ver, dime por qué. Bueno, porque a todas las personas que nos gusta el tenis, nos gustaría poder tenerlos de cerca, preguntar las cosas. Y vamos a tener un metal grid que justamente si compran el boleto con nosotros, el de un día o tres días, aquí se registran con nosotros y les vamos a dar la oportunidad de que puedan tener una convivencia con ellos, con ellos, platicar con ellos. E incluso si este club que tenemos el día de hoy, Hacienda San Javier, es el que brinda más boletos, se va a llevar una clase totalmente gratis clínica con alguno de ellos. Si los disfrazamos a aquel y los anunciamos, también puede jalar gente. A ver, ¿cómo te llamas? Francés. Francés. Y cuéntame, ¿qué hoy perdiste? Sí, yo tengo que perder. Pero perdiste el sueño porque te veo muy vivo. A ver, este señor causa polémica. A ver, Jesús, ¿cómo has estado? A ver, Sergio. Sergio. ¿Cómo has estado? Bendito Dios, nos tocó hacer una transformación en su momento, de aquí en Jalisco, fui el presidente después de 20 años de un presidente que estaba, me tocó ser presidente en ese sentido. Y después a nivel nacional, pues anduve en la pelea política, batalla, y le di botón a topete y aquí hice una transformación. Ah, entonces, espérate, vamos a ser segunda parte de esta entrevista. Corte. Ahora.